La estructura que formará parte de esta empresa, su órgano de gobierno será un Consejo de Administración constituido, como lo podemos observar en la pantalla, ocupando la presidencia del Consejo de Administración, el subsecretario de la Defensa Nacional. Y tendremos también representantes de las secretarías de Estado que se mencionan a continuación, Comunicaciones y Transportes, Hacienda y Crédito Público, Turismo. Tenemos a Banjército, Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, Dirección General de Administración, Unidad de Asuntos Jurídicos, el Comandante de la Región Aérea del Centro y dos consejeros independientes de reconocida calidad moral. La estructura orgánica de la empresa estará a cargo de una dirección general con dos subdirecciones, una operativa y otra administrativa. De la operativa depende una dirección de operación, una dirección de planeación, investigación y desarrollo y de la subdirección general administrativa depende la dirección comercial y de servicios, la dirección de administración y una dirección jurídica cuya dependencia será directa de la dirección general. Para este propósito se encuentran empeñados 26 militares, 19 del Ejército y 7 de la Fuerza Aérea Mexicana, incorporados a cada una de las partes que nosotros vemos en la estructura orgánica, de tal manera que uno en la dirección general, uno en cada una de las subdirecciones generales, en el caso de la dirección de operación tenemos a cinco, en la dirección de planeación, investigación y desarrollo a tres, en la dirección comercial y de servicios tenemos cuatro, en la dirección de administración tenemos siete y en la dirección jurídica tenemos un total de siete compañeros. ¡Gracias!